¡Venga, venga, juntos! ¡Sobre el ritmo, porque yo no voy! ¡Se goza a seguir! ¡Archimilla Duro! Siento el aliento ardiente de tu boca De tu sombra, de mi sueño Siento como tu ser es amoroso Para explorar todo mi fe Siento sin alimentar esa barriña Eres goza, tu es mi filia Esa calencia sexy te ocurra De tus bienes en la cintura Y es que me hace sentir como una torre ¡Viva! ¡Acessiado! ¡Viva! ¡Ese cabrera fue lo sugerido! Quiero escribirlo ¡Hazle a enseñar y lo Brando! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!